Santa Claus El todo lo apunta, el todo lo ve Y sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes Y te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí El todo lo sabe, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes Y te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí El todo lo sabe, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!